Por la convivencia, presidente Nicolás Maduro ratificó su disposición al diálogo nacional con sectores de la oposición. Aclaratoria, dirigente Henry Ramos Ayub aseguró que su partido no traicionó a la oposición. Nuevos acuerdos, vicepresidente Tarek El Aysami presentó proyectos de inversión junto a 18 gobernadores del país. Criticó decisión, dirigente Claudio Fermín afirmó que no juramentarse ante la Asamblea Constituyente es trancar el juego. Propuesta, alcalde Jorge Rodríguez instó al fortalecimiento de las leyes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Decisión, gobernadora Lady Gómez expresó que sectores civiles respaldaron su juramentación ante la Constituyente. Injerencista, canciller Jorge Arreaza rechazó cuestionamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre juramentación de gobernadores opositores. Invitación, Senado de España ofreció al presidente de Cataluña, Carla Spichamont, debatir medidas para restaurar la legalidad en la región. Belleza, Diana Croce partió a Japón para el Miss International. ¡Vamos! Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Muy buenos días. Gregorio Rojas y Lirio Pérez, como siempre, estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en el estado Miranda. Con información que se genera en el sector transporte. Nuestro aliado Alberto Rebeto nos amplía. Alberto, buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. De 1.500 a 3.000 bolívares pasará a costar el pasaje en la ruta Caracas-Losteques a partir del 1 de noviembre. Los profesionales del volante afirmaron que las nuevas tarifas se deben al aumento progresivo en costos de repuestos, lubricantes y cauchos para las unidades. Sin embargo, destacaron que con dicho aumento no se podrían cubrir los gastos de mantenimiento de los vehículos. En tanto, en rutas suburbanas la tarifa pasaría de 280 a 700 bolívares, evidenciándose un incremento de 100%. Detallaron que no descartan un nuevo incremento para el mes de diciembre. Por otra parte, se conoció que el 50% de las unidades se encuentran inoperativas por falta de repuestos e insumos. Desde San Antonio de los Altos, de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Alberto, gracias. Ahora nos trasladamos al estado Táchira. Donde autoridades de esa entidad desmienten la posibilidad de un brote de tuberculosis. Marine Glod nos cuenta más. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Autoridades sanitarias descartaron un brote de tuberculosis en centros de reclusión del estado Táchira. En este sentido, la Oficina de Salud Respiratoria reportó un paciente positivo en la sede del CICPC, pero con patología que no se transmite directamente a otros reos, pues la infección está en una etapa inmunológica beneficiosa para el contagiado. Ante esto, se han registrado 113 muestras sospechosas en Poli Táchira y CICPC, resultando negativas. Entre tanto, no existe una alerta epidemiológica por tuberculosis en el estado andino. En Táchira, Marine Glod, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Marine. Continuamos ahora en el estado Zulia. Allá se generaron irregularidades en el servicio eléctrico de las principales zonas urbanas de la entidad. Noelis Dávila nos tiene los detalles. Buenos días, Noelis. Buenos días. Hace más de 10 horas, varios sectores de la entidad tesuliana permanecieron sin el servicio eléctrico, luego de un presunto sabotaje ocasionado en la subestación El Tablazo, según información suministrada por el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez. Tras un recorrido realizado por varios lugares de la ciudad, los maravinos indicaron cómo se ven afectados ante esta situación, alegando que los pequeños y los adultos mayores son los que no sostienen esta crítica situación. Sin embargo, sectores como San Jacinto, Pomona, Las Lomas, Fuerzas Armadas, Delicias, entre otros, presentaron la misma irregularidad, así como también algunos centros de diagnóstico integral, por lo que los ciudadanos exigieron a Corpolec resuelvan la problemática. Desde el estado de Zulia, Noelis Dávila, Noticiero, Benevisión. Gracias, Noelis. Momento de finalizar nuestro recorrido por el país en dos estados, Mérida y Nueva Esparta. Ahí se genera información en materia turística y cultural. Contactamos inicialmente a Gabriela Gutiérrez. Buenos días, Gabriela. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado de Mérida y lo hacemos en materia de turismo. La emblemática Universidad de los Andes, en prueba de fortalecer el desarrollo turístico en el estado, planificó la estructura de varios diplomados en cuanto a la proyección de gestión de servicios turísticos, tomando en cuenta puntos vulnerables que puedan afectar el desarrollo de este sector, la profesora Marisela Morillo, coordinadora académica del Diplomado en Gestión Turística del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial, en conjunto con Raúl Huysin, decano de la Facultad de Ciencias de la ULA, realizaron un llamado a la comunidad venezolana a que participen en estos encuentros educativos que forjan el conocimiento del turismo, mediante varios módulos atractivos y educacionales que permiten el crecimiento de este sector. Las autoridades de esta casa de estudios afirman que este diplomado es para fortalecer el sector turismo, sector tan determinante en la economía de esta entidad andina. Desde las instalaciones de la Universidad de los Andes, específicamente desde la Facultad de Ciencia en el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Hola, muy buenos días. En gran parte de Suramérica y el Caribe Continental nace en la isla de Margarita, específicamente en las instalaciones del Parque Acuático en Waterland Mundo Marino. La primera especie del delfín nariz de botella. Este anuncio se realizó en el marco de la celebración de los 20 años de este espacio, dedicado a la conservación, defensa y bienestar animal de los delfines, leones, marinos y tortugas. Este bebé lleva por nombre Venezuela en honor a nuestro país. Desde la isla de Margarita, Nelmar y Salazar, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Nelmar. Y continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su disposición a un diálogo nacional con sectores de la oposición, al igual que con los gobernadores del Partido Acción Democrática electos en las regionales del pasado 15 de octubre. Que hoy tuvo una reunión muy importante con cuatro gobernadores de la oposición. Los cuatro gobernadores de Nueva Esparta, Anzuategui, Mérida, de la oposición. Ayer se juramentaron ante la Asamblea Constituyente y hoy los recibí. Y conversé con ellos, como debe ser. Ellos en la oposición y nosotros en la revolución. Pero yo creo en el diálogo, creo en la palabra, yo creo en el respeto, en la convivencia, yo creo en eso. Yo no creo en el extremismo, en el odio, en la violencia. Yo dije en el momento más difícil, cuando estaba la guarimba, dije, votos sí, balas no. Constituyente sí, guarimba no. Y se impuso los votos, se impuso la constituyente y ahora se tiene que imponer el diálogo, la armonía, la convivencia, la paz. Más temprano, el jefe de Estado condecoró al embajador de China en Venezuela, Xiao Bengtang, con la orden Francisco de Miranda, acto en el que anunció el lanzamiento de un cuarto satélite. Son sólidas las relaciones de cooperación financiera, cada vez más sólidas. Lo que se conoce y lo que no se conoce. Lo que hemos hecho y lo que está por hacer. En una relación de confianza, de ganancia compartida, de beneficio mutuo. Relaciones muy sólidas en el campo de la tecnología. Para mayor ejemplo, un país modesto como Venezuela acaba de lanzar su tercer satélite, el satélite Antonio José de Sucre. Y vamos a la construcción del cuarto satélite, el satélite Huaycaipuro, que muy pronto estaremos lanzando también. El mandatario ordenó y convocó a una reunión extraordinaria para el próximo 8 de noviembre con las coordinaciones comunales que conforman el movimiento Somos Venezuela. Además, aseguró a sus seguidores que en su momento ganarán todas las alcaldías del país con el respaldo del pueblo. Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, afirmó que los cuatro gobernadores de ADE que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente se auto excluyeron automáticamente de la organización tras su decisión. Sin embargo, el máximo representante de la tolda blanca asegura que su partido no traicionó a la oposición, ya que, según revela, los cinco gobernadores de la Mesa de la Unidad acordaron subordinarse en consenso ante la Constituyente. Decisión que, según Ramos, puede ser constatada por el ex-rector del CNE, Vicente Díaz. Después de concurrir los gobernadores a la Junta Directiva de la Constituyente, después y solamente después serían juramentados por los consejos legislativos regionales. Esa es la verdad absoluta. El dirigente opositor lamentó que el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, haya asegurado ser presionado para presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo se lo reclamé a su hermano Tomás, porque eso no es cierto, y Juan Pablo lo sabe. Y además Juan Pablo sabe que nadie lo conminó, ni nadie lo presionó, ni nadie trató de convencerlo. Ramos Ayub rechazó un supuesto soborno hacia su partido para someterse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Retó a quienes tengan pruebas a mostrarlas. Lo que se sostiene y hace campañas electorales con grandes esfuerzos y de sus propios hígados. A nosotros, ni gobiernos extranjeros, ni fundaciones extranjeras, ni fundaciones para el desarrollo como la Nauman for Democracy, famosa por financiamientos a partidos políticos dirigentes de diferentes partes, y otras compañías financian organizaciones, pero no acción democrática. Nunca jamás ni la van a financiar. Ramos Ayub desmintió una presunta expulsión de los cuatro gobernadores que se juramentaron ante la Constituyente. Explicó que esa figura no existe dentro de Acción Democrática. Aclaró que en este caso existe el artículo 32 numeral F, que se llama autoexclusión, que opera automáticamente cuando un dirigente incumple los lineamientos del partido. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, presentó los proyectos de inversión y de acuerdos que han sido trabajados en conjunto con los gobernadores de 18 entidades del país. Algunos proyectos de inversión en materia de infraestructura, vialidad, agua, y sobre todo la firma de dos importantes acuerdos, uno que tiene que ver con el campo productivo, la recuperación y además el fortalecimiento para la producción agrícola y el otro tiene que ver con el plan nacional de asfaltado y el suministro directo de nuestra principal industria PDVSA a estas gobernaciones que ya hemos trabajado una fórmula conjunta donde nosotros desde el gobierno nacional a través de PDVSA suministramos todos los que son los insumos necesarios, los aditivos y desde las gobernaciones aportan los agregados requeridos para la confección del petróleo, presidente. Durante un encuentro con máximas autoridades regionales en el taller de planificación estratégica que se desarrolla en el Palacio de Miraflores, el Aysami afirmó que los planes buscan favorecer la agricultura y el asfaltado. Ya tenemos aquí los acuerdos, le entrego, presidente, el primer acuerdo que tiene que ver, acuerdo marco para el plan nacional de la fiesta de asfalto entre PDVSA y las gobernaciones, está ya para su aprobación final. Y está el plan, el convenio marco de desarrollo agroproductivo socialista entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y las gobernaciones que se indican, de acuerdo al estudio que hizo el ministro Castro Soteldo y las hectáreas disponibles para la producción. El vicepresidente de la República informó que tienen pendiente realizar mesas de trabajo con cada gobernador sobre las inversiones de proyectos propios de las entidades. Indicó que esta semana podrían anunciar la aprobación de recursos a las propuestas presentadas por las autoridades regionales. El dirigente político Claudio Fermín afirmó que no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente es trancar el juego. Fermín aseguró que no acudir a la Constituyente demuestra falta de coraje para defender el triunfo logrado y significa que no vale la pena participar en las elecciones de alcaldes porque tampoco se juramentarían ante esa instancia gubernamental. Claudio Fermín criticó a quienes consideran que presentarse en la Constituyente es muestra de debilidad ante la comunidad internacional ya que, a su juicio, buscan mantener a la oposición atada a una ilusión de intervención extranjera. El Senado de España ofreció al presidente de Cataluña, Carlos Puigdemont, a debatir con el gobierno del país las medidas propuestas por el Ejecutivo Central para restaurar la legalidad en la región. El Congreso comenzó a tramitar la propuesta gubernamental a la que Puigdemont podrá presentar alegatos por escrito o en persona el próximo jueves o viernes. El gobierno catalán anunció un conjunto de recursos al Tribunal Supremo y al Constitucional para intentar frenar las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, el Partido Socialista Obrero Español ha señalado que la convocatoria de elecciones en Cataluña podría frenar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Momento de hacer nuestra primera pausa. 6 y 46, ya regresamos con más información. El paciente oncológico Albert Ramírez de 15 años requiere con carácter de urgencia actinomicina D eifosfamida. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-577-3469. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Verevisión por Venezuela. 6 y 51 minutos de la mañana. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, propone el fortalecimiento de las leyes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Esto tras la muerte de Sheila Silva, coordinadora de la misión Hogares de la Patria, quien fue asesinada por su pareja. Alice Flores nos informa. El alcalde de Caracas estuvo en la sede del Consejo Municipal de Libertador para dar sus condolencias a los familiares de la líder comunitaria chavista víctima de la violencia de género. Allí dijo que Sheila Silva era una sonrisa que andaba por ahí. Una sonrisa a flor de labio en cada calle, una sonrisa a flor de labio en cada barrio, en cada puerta que tocaba donde alguien sufría, en cada casa donde había que llevar hogar, alimento, consuelo, abrazo. Como tenemos una deuda con Sheila, le he planteado a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a nuestro presidente Nicolás Maduro, que en el capítulo especial para la mujer que propuso nuestro presidente para la Asamblea Nacional Constituyente, para la nueva constitución que aprobaremos las venezolanas y los venezolanos, incorporemos con mucha fuerza y aún más la protección a nuestras mujeres del maltrato, de la agresión. El alcalde de Caracas entregó posmortem a Sheila Silva la orden teniente coronel Eliezer Otaiza. La Unión Nacional de Mujeres plantea la creación de una micromisión para brindar asistencia rápida e integral a las víctimas de la violencia de género y así evitar, según ellas, que bajo la sombra del machismo se apague la luz de mujeres venezolanas como Sheila Silva. Desde la Alcaldía de Caracas, Liz Flores, Noticiero, Venevisión. Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas aún y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero, Venevisión, te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Los cuatro gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente aseguraron que lo hicieron porque así lo decidieron mayoritariamente los sectores de la sociedad civil que consultaron en sus respectivos estados. Manuel Cobela nos ofrece los detalles. Laidy Gómez, electa en el estado Táchira, señaló que en la reunión que sostuvieron los cinco gobernadores opositores la semana pasada, acordaron definir con los electores su respuesta a la exigencia de presentarse ante la Constituyente. El 75% de los asistentes a estas asambleas determinaron en voz de sus gremios y de sus sectores que había que ir en demostración de un acto político más no jurídico, pero que no podíamos defraudar a ese pueblo que votó y que quería ver a sus gobernadores en el ejercicio del poder. En otro encuentro realizado este lunes, agregó Gómez, el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, señaló que la sociedad civil de su entidad le pidió que asistiera a la Constituyente, pero su partido Primero Justicia le exigió lo contrario. La dirigente afirmó que el secretario general de su tolda, Henry Ramos Ayub, también les dijo que no se subordinaran. Los gobernadores señalaron que asumen los cargos con la frente en alto y aseguraron que acudirán a todos los organismos de la administración pública para exigir el presupuesto para sus respectivas regiones. En las Mercedes, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó los cuestionamientos del presidente Juan Manuel Santos sobre la juramentación de los gobernadores opositores ante la Asamblea Constituyente. A su juicio, sus declaraciones son injerencistas. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza señaló que el gobierno colombiano pretende arremeter contra la integridad moral y política de los gobernadores de oposición que se subordinaron ante el poder originario. Arreaza instó al presidente Santos a ocuparse del proceso de paz en su país, el cual, según él, pende de un hilo debido a confrontaciones internas. Seis y cincuenta y seis minutos, tiempo de hacer una nueva pausa. Y en breve volveremos con más información para ustedes. Quédese allí. Siete en punto de la mañana. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó que el Ejecutivo venezolano exigiera a los gobernadores opositores juramentarse ante la Asamblea Constituyente. Tras la juramentación de cuatro de los cinco gobernadores... Entrevista a Fenevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Hoy vamos a conversar con José Ignacio Guedes, el secretario general de la causa radical, Causa R. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lirio, un placer estar nuevamente aquí. ¿Debieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente los cuatro gobernadores electos por Acción Democrática? Bueno, claro que no, y eso fue lo que dijimos en campaña, que no lo íbamos a hacer. Eso realmente es un error. Nosotros en la causa R condenamos ese hecho. La candidata o la gobernadora electa por Táchira, Laidy Gómez, decía que ella estaba cumpliendo un mandato de gremios y de los sectores de la sociedad civil del Estado Táchira y acusa a Juan Pablo Guanipa del Zulia de haber seguido más bien una línea partidista. ¿Qué criterio cree usted que obedeció ese acto? Bueno, es que no es una línea partidista. Fue una línea de la unidad avalada por el pueblo con su voto, porque cuando ella pidió el voto dijo que no iba a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Así que una cosa es que lo haga, pero yo creo que ya el colmo sería tratar de culpar o criticar a quien cumplió con su palabra y quien, por supuesto, hizo lo que la unidad había discutido y decidido. Yo no creo que esa tesis de que fueron decisiones individuales se cae por sí sola porque no pudo haber habido unanimidad. O sea, todos los cuatro candidatos de Acción Democrática o gobernadores electos de Acción Democrática se juramentaron a la misma hora, en el mismo lugar. Fue unánime de todos. O sea, no hubo ninguno de ellos que dijo que no. Obviamente es una decisión de un partido de la unidad que, lamentablemente, no fue discutida en el seno de la MUD y que nos agarró todo el mundo de sorpresa y que acrecentó la crisis que hay en la MUD a partir de los resultados del 15 de octubre. ¿Cómo vislumbra usted la gestión en esos cuatro estados donde ya fueron nombrados protectores y corporaciones? No, pero es que no se trata ya de ese capítulo pasado de protectores, etcétera, que no sería nuevo. Se trata ya de estar sometido a una constituyente ilegítima. Imagínate tú lo que es un suprapoder ya. O sea, que olvídate ya de... Ese era el juego anterior, el de los protectores, que es, por supuesto, un abuso y un irrespeto a la voluntad del pueblo que tiene que escoger al funcionario público que le va a rendir cuentas y no puedes vaipasearlo con esas estructuras paralelas. Pero es que ahora el problema es el sometimiento que esos gobernadores tienen ante ese poder ilegítimo y supraconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que puede venir a futuro, porque ¿cuál es el mensaje ahora? Ahora, cuando se pide el voto a futuro, ¿qué se va a decir? O sea, vamos a aceptar entonces que hasta las elecciones presidenciales sean bajo el dominio de esa constituyente ilegítima. Entonces, que hay que sacudirse de esto de verdad. Yo creo que si esta crisis debe servir para algo, es para que la unidad se refunde y pueda, con tiempo, porque ya quedan meses para el vencimiento del periodo constitucional, con tiempo se pueda escoger por la base, con elecciones primarias, a un candidato presidencial que pueda luchar por condiciones justas, que reagrupe a esa mayoría electoral. Hoy, excepcionada con nosotros. Y, por supuesto, que pueda sacudirse el yugo de la dictadura hoy encarnada en ese poder espurio de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que eso es lo que está en nuestras manos a hacer. Más allá de lo que pasa en las municipales, que obviamente ante este panorámico, en las mismas condiciones, no representan ninguna ganancia para los sectores democráticos que queremos cambio. El tema es, con tiempo, escoger ese candidato único presidencial, que es el que nos tiene que representar en los escenarios internacionales, que es el que, en la medida que pueda haber o no una negociación o no, sea una persona legítima escogida por la base, que pueda agotar esa vía, pero sobre todo, como te digo, que exija condiciones, que movilice al país, que reconstruya esa mayoría con tiempo suficiente para jugarnos esa última carta, es el último tren que hay, una elección presidencial. El objetivo de la unidad ahora debe ser recomponerse en torno a esa elección presidencial con el tiempo suficiente y para eso el primer paso que está en nuestras manos, además, sería ir a unas elecciones primarias. Yo puse el cargo a la orden de secretario de la Asamblea Nacional, es el cargo público más alto que pone la MUD, porque es un cargo electo por la mayoría de los diputados, o sea, léase la bancada de la MUD, y lo hice como un gesto, como un desprendimiento, pero sobre todo como un acto de reclamo a una unidad que hoy no existe, una MUD que no ha sido capaz de reunirse después del 15 de octubre. Yo no puedo estar representando una unidad que no sé dónde está en este momento y, bueno, esto no es un cargo de elección popular, hay que aclararlo, yo no soy diputado, es un cargo designado administrativo, pero, bueno, lo hice como un gesto, primero por respeto a la gente que hoy se siente decepcionada y también procurando que esta reorganización, este relanzamiento de la unidad se pueda dar, pero, bueno, para eso tenemos que sincerarnos y lo mejor, o creí que lo mejor era hacer eso y además para poder hablar estos temas con desprendimiento, porque desde la atadura de un cargo unitario, pues era más difícil que yo pudiera decir las cosas que te estoy diciendo en este momento. Así que ahorita te hablo en nombre de la Causa R con una propuesta muy concreta que se trata de hacer elecciones primarias ya para escoger al próximo presidente de la República por la base, que tiene con tiempo suficiente que luchar por condiciones, que reagrupar a la gran mayoría del país y la unidad se recompondrá en torno al liderazgo, en torno a ese nuevo liderazgo que surja de esas elecciones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sería esa refundación de la MUD? La MUD se agotó, debería dar paso a otro tipo de coalición como en su momento la Coordinadora Democrática fue sustituida por la misma MUD. Ese acto suyo de renunciar como secretario de la Asamblea Nacional es quizá como el del manager de un equipo que prometió unas cosas que al final no se dieron, como prometían ganar las 23 gobernaciones o juraron que nunca irían a la constituyente y sí lo hicieron. Sí, bueno, claro, yo creo que la derrota, la debacle, que hay que admitirla. Lo primero es reconocerla, admitirla y asumir responsabilidades. Eso es lo primero. Desde mi parcela yo lo hice y por eso estoy entregando el cargo. A pesar de que la causa de R no forma parte de ese G4, que son los cuatro partidos que han tomado la mayoría de las decisiones, para no decir todas las decisiones, y que han impedido que la MUD, que tiene un reglamento, se reúna ejerciendo el reglamento. O sea, que los nueve partidos que integraban esa instancia puedan ni siquiera hoy en día debatir. Pero bueno, a pesar de no tener responsabilidad directa por no estar en ese comando de cuatro partidos, bueno, igualito, hay que asumir la responsabilidad y lo estamos haciendo con este gesto. Y el sábado hay una reunión nacional de la causa R, vamos a insistir en nuestra propuesta, pero tú hablas de qué tipo de unidad o cómo hacerlo. ¿Cómo refundar? Yo creo que la unidad de partidos políticos está agotada, más allá como la pongas, no se trata que el G4 con el G7, con el 12 más 3. Yo creo que eso se agotó, esa unidad corporativa solo de partidos. Yo lo que creo que es que darle paso aquí a una unidad nacional, con un pueblo que está hoy en su peor crisis, y eso se hace con liderazgo político. Entonces, el primer paso, y es una propuesta muy concreta, es escoger por la base, con primarias, al candidato de la unidad. Y estoy hablando de escogerlo nosotros, no que lo escoja Maduro o el gobierno. Presidencial. Claro, pero si en un año se vence el periodo constitucional. ¿Qué vamos a esperar? ¿O es que vamos a seguir avalando la tesis de elecciones sorpresas? No, elecciones sorpresas, la elección de los gobernadores fue sorpresa, no hubo tiempo de nada, de pedir condiciones, no hubo tiempo de inscribir candidatos unitarios porque ya el proceso estaba abierto, de hablar de la tinta indeleble, ah no, porque es mañana. Bueno, nos van a hacer otra emboscada con elecciones municipales, y así vamos a seguir nosotros desprevenidos hasta que venga una elección presidencial. Aquí hay que sacudir esto, la manera es escogiendo ya a ese candidato presidencial en primaria y en torno a ese liderazgo legitimado, reagruparnos, unirnos de verdad, ya no desde las estructuras de nuestros partidos, sino con todo el pueblo venezolano. Nos queda muy poquito tiempo, usted habla de unas posibles elecciones presidenciales, ¿irían los venezolanos a unas elecciones nuevamente después de lo que ha ocurrido, bajo las mismas circunstancias? El presidente Maduro decía que con la juramentación de estos cuatro gobernadores de Acción Democrática y con el reconocimiento de Henry Falcón y de Alejandro Feo Lacruz, se da por aceptado el resultado del 15 de octubre. ¿Está cerrado el tema electoral cuando de su partido Andrés Velázquez, por ejemplo, continúa peleando lo que él considera una victoria que le quitaron en Bolívar? Bueno, claro que en estas condiciones no hay, obviamente la gente no iría. Por eso estoy hablando de un liderazgo que lo podemos escoger ya, que convoque al país a esa lucha, pero pidiendo condiciones diferentes, exigiéndola, bueno, un distinto CNE, observación internacional, auditoría al sistema, eso lo tienes que hacer con tiempo, pero lo tienes que hacer ya con el candidato, o sea, es el candidato que tiene que liderar la lucha del último año, nos queda la última batalla que dar y la manera de darla es con el líder y eso lo podemos escoger nosotros, nada nos los impide. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? O sea, o es que nosotros vamos a seguir haciéndonos los locos para que la elección presidencial llegue en las condiciones que Maduro quiere, que son las que tú dijiste. La única manera es revertir nosotros esta situación es haciendo lo que te estoy diciendo. Ahí está Andrés Velázquez, Andrés Velázquez tiene las actas en la mano, la demostró, ya impugnó la elección en sede administrativa, como lo dijo, va a agotar esa vía, va a agotar la judicial y por supuesto la internacional. Ahí está con la prueba, con los pelos en la mano, primera vez en la historia que se demuestra que hubo fraude en la totalización, nada menos. O sea, vamos a decir, que más allá de todas las trampas, que todo el mundo sabe que hay que sortear para ir a unas elecciones totalmente parcializadas e injustas, la totalización del CNE dio a favor de Andrés Velázquez, la pararon, la totalización automática y manualmente forjaron unas actas y metieron unos resultados chimbo y Andrés tiene las actas, no contaban con eso. Hoy es la proclamación popular Andrés Velázquez en Bolívar quien va a seguir dando su lucha. Pero justamente Andrés y la causa de retenemos una propuesta que es por supuesto luchar por condiciones justas, luchar contra el fraude, romper ese círculo vicioso entre abstención y fraude que existe porque las dos cosas son importantes y hay que luchar contra ellas, eso solo se hace exigiendo condiciones justas y de cara a unas elecciones presidenciales que faltan apenas meses para concretarse según nuestro periodo constitucional, tenemos que hacerlo escogiendo primero el liderazgo que va a aglutinar el país, que va a exigir internacionalmente estas medidas y que puede en todo caso revertir esta situación para que el pueblo lo acompañe en sus exigencias, en sus luchas y luego con su voto para cobrar una victoria popular que cambie la situación en el país. El tiempo ya terminó pero en segundos el caso del exalcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos a tres meses de su detención. Bueno, yo quiero cerrar justamente diciendo que nosotros pedimos, solicitamos, exigimos que se ha liberado Alfredo Ramos, no hay ninguna razón que en estas circunstancias Alfredo siga con los problemas de detención que tiene además con un estado de salud grave que corre peligro su vida que siga en el helicoide en este momento cuando no hay delito penal que se le haya imputado no ha incumplido nada no hay delito ni siquiera sino que por una sanción de una cautelar en sede del TCJ sigue corriendo peligro su vida. Nosotros exigimos de la causa R que el alcalde de Barquisimeto sea liberado o por lo menos que se le dé una medida humanitaria porque no hay razón para que siga sufriendo su familia padeciendo de la gente que lo quiere tanto en Barquisimeto y por supuesto todos los militantes de la causa R preocupados todos los días por lo que le pueda pasar. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti Lidio. Así despedimos Entrevista a Benevisión con José Ignacio Guedes Secretario General de la Causa Radical Quédense con nosotros al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Benevisión.